Bienvenidos a Noticias de Globovisión, salud 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Pues comenzamos. El día de hoy iniciamos con nuestros Neurotix y vamos a ver el poder del pensamiento con la psiconeuroterapeuta Vanessa Morales. ¿Sabías que pensar no depende únicamente de tu sistema de creencias? Pues sí, el pensamiento es una función neurobiológica que se gesta en nuestro lóbulo frontal y su rendimiento va a depender potencialmente de tus hábitos de rutina diaria. Por eso te invito a que diariamente tengas un sueño reparador y profundo no menos de 8 horas. Incluye en tu rutina diaria meditar, vespertina y en la noche antes de dormir. Y por supuesto ingestar alimentos altos en clorofila. Esto y muchos otros hábitos saludables harán que puedas optimizar esta función y por supuesto mejorar tu calidad de vida. Les hablo Vanessa Morales y hasta un próximo Neurotix. Sin duda alguna el entrenamiento físico y además prepararse de manera adecuada y acondicionar nuestro cuerpo para realizar una carrera es sumamente importante y además hacerlo de la forma adecuada. Vamos a ver un adelanto de lo que será la entrevista del día de hoy. La preparación física del deportista es el proceso por el que se promueve el desarrollo de sus cualidades y su funcionalidad hasta los niveles más elevados posibles. Antes de la carrera es vital comer una cena balanceada, hidratarse correctamente, descansar lo suficiente y realizar calentamiento por lo menos 10 minutos antes. Todos los ejercicios dirigidos para la técnica de carrera incluyen estiramientos, flexibilidad y fortalecimiento general de los músculos. Durante la carrera el corredor debe escoger ropa ligera, usar protector solar y reponer carbohidratos de absorción rápida. Esto para llevar a cabo de manera segura toda la ruta propuesta. Luego de terminar la carrera es importante realizar estiramientos para relajar y prevenir lesiones en los músculos aproximadamente por 30 segundos. Además, compensar las proteínas perdidas que dependerán del plan nutritivo de cada individuo. Es sumamente importante realizar el acondicionamiento físico porque cualquier ejercicio puede generar algún tipo de lesión. Y para no hacerlo debemos seguir las recomendaciones de los médicos deportivos y además de los entrenadores. Muchos deportistas sufren patologías previas que desconocen y que un deporte ejecutado sin control puede desencadenar lesiones al cuerpo. Por eso es recomendable que antes de iniciar alguna actividad física, se acuda a la consulta de un especialista en medicina de la educación física y el deporte para comprobar el estado general de salud. Lo ideal es estipular el plan de entrenamiento y nutrición adecuado a las circunstancias de cada persona. El mismo debe ser progresivo e incluir una meta. La actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes. Además, ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea. Aunque esta aporta numerosos beneficios a la salud, es importante estar informado al momento de llevarla a cabo, ya que realizar un esfuerzo físico incorrecto puede lesionar gravemente los ligamentos musculares. De esta manera establecemos en la primera pausa aquí en Noticias Club Opisión Salud. La doctora Eti Ociel nos estará acompañando a regreso médico deportivo y nos hablará cómo debe ser ese acondicionamiento antes de realizar una carrera. Y además, todas las recomendaciones o pautas para hacerlo. Además, próximamente se lleva a cabo también carreras el fin de semana en nuestro país. Así que atentos. Preguntas, comentarios, redes sociales. Arroba salud quien bajo gb, arroba Daniela J. Salas. Volvemos.